Sacatepe, lo va a gozar Vámonos señores que suena el nuevo mambo En esta noche Me gusta el mago, pero el de abuela Sacatepe, venga la raza de saca el perro ¡Ambia! ¡Apergamos! Con el mambo, el nuevo mambo de Puebla ¿De quién? El samarano, su creyente ¡Ven, escucha! ¡Ana, vamos a escapar eso! ¡Ana, vamos a doblegueses! ¡Noblegueses, noblegueses! ¡Ana, vamos a decкий video! ¡Ana, vamos a escuchar! ¡Ven, ahí está! ¡Ven, ahí está! ¡Ven! ¡Escúchalo! Venga, sabroso, dice Para el famoso Los deditos al verba Para el famoso mar pagados El famoso mamá Para el famoso El chavalito sin traducción Para el famoso Moquiqui El poni Para el famoso Pepe Tongo Para el famoso Para el famoso mamá recio Para el mamá recio Para la madera Para la perra, mi chiquita En San Fetito En Payanan Alco Y en Aguas Venga, sabroso, dice Vamos y a sus oficinas Salmonemos Salmonemos de los niños buenos ¡Diños malos! ¡Llevaremos! ¡Otra manera! ¡Wow! ¡Vale! ¡Ve! 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 Desde Santa María Salmonemos de los niños buenos Salmonemos de los niños buenos ¡Lanto más de Dart! ¡Ve! Zona, 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 zola ¡Van a la favor y hasta la klaluya! ¡Van a la favor de Sayuri! ¡Bang победé! ¡Van a la musica! ¡Puli! ¡Van a la musiciansa! ¡Van a la forz tukiye! ¡Van a poder puedes decirlo como el famoso ¡Van a laophy! ¡Van a la mejor banda de Bryson ¡Van a la vermína de Santa의ka de enclaves! ¡Van a la breathing salmera en Ciudad de México! ¡Van a la banda! Para la mamá, hasta lunita Langas Van de Lucas Venga sabroso Mario Bros Para la mamá, dos Bosqueteros, bosqueteros, bosqueteros Para la banda Para el mamá, hasta panchita, para el mamá, hasta maqui Para el mamá, hasta la nochita Para los bosqueteros Venga Vale, vamos a pronto, así toda su raza A ver El volano Venga Venga El volano Venga sabroso Vamos a ver, señores Toda la banda Venga Venga El volano Venga escucha Van a las cámaras De Tony Solitero Tony Tony Solitero Tony Tony Solitero El poblano De Santa María Júlio Palenza Van a las cámaras Su sonido Pagabundo ¡Todo poderoso! ¡Todo poderoso! ¡Aja! ¡Pagabundo! ¡Pagabundo! ¿Panamos los caballeros, de Vamo? Toda mi raza ¡Permo! ¡Pwhoa la cumbia! Venga, sabroso Bienvenido, naciones de torres de vela Alman, alman, saca de fe Organice el suelo de dueños A la mi vuelta Alman, Tlaxcala Y en Higualde Alman, Ciudad de Núñez Alman, no vamos a hacer duestre También te explica Y en Guerrero Venga, escucha Venga, que chone Ponga una facción del gatón Ponga mi rosa Ponga, 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 ponga El pulano Venga, dice Vájale, sabroso, pa Vájale, sabroso, pa Vájale, mi tigra Vájale La rosa baja Vájale, mi tigra Vájale, mi tigra Vájale, mi tigra Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena Vamos a bailar Y a cruzar Esta noche Venga, para los famosos Venga, para los famosos Tony Son enteros de pe El popiano El Tony El Tony Venga, sabroso, Tony Oye, Tony Lávate el chulo corazón, padre El Tony Y el Tony El Tony Son los perros de pe Ritmo 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 Venga, chocen, se ponen Y en todo Puebla Hay otras pelas Descantanos dos, otra vez Vamos a cantar No van a chocando ruso Venga, vamos a romper Los charmos Del palma Del paluca Y llamas Para los famosos Adres Desde el gato Y con la ciudad Venga, chocen, se ponen Doble ese Doble ese Doble ese Eh, eh, eh El Doblano El Doblano Venga, chocen, se ponen Venga, sabroso, se escucha Ulla El Doblano Venga, chocen, se ponen Venga, chocen, se ponen El Doblano El famoso mambo de Puebla